Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Extra TV, les hablo y les saluda Miguel Caballero Leiva. Bueno un fin de semana si ya más fresco porque las lluvias han llegado a todas partes del país y como en el programa pasado les decía a ustedes, bueno el medio ambiente está en medio de todos nosotros y hay que cuidarlo, yo estoy en un ambiente que me encanta de decoración, de arreglos, de muebles cómodos y de tanta cosa. Hoy tendremos un programa súper especial, estamos en la tienda de eco estilo del City Mall de Tegucigalpa de donde vamos a hablar con los encargados de la tienda y por supuesto vamos a mostrarles también lo último de la moda internacional. Porque esta temporada están las grabaciones de las escuelas bilingües, las chicas han lucido vestidos espectaculares, pero nosotros queremos que tengan ustedes un conocimiento de las tendencias de la moda. Así que hoy en Extra TV es un programa dedicado al mundo de la moda y por supuesto vamos a hacer algunos chismes, vamos a contar de qué es lo que está pasando, qué están haciendo los hondureños, qué pensamos nosotros de lo que hacen los hondureños y por supuesto agradecerles su compañía. Bienvenidos a Extra TV, yo soy Miguel Caballero Leiva y me encanta que se me acompañen. Es momento para nuevos descubrimientos y experiencias inesperadas. Descubre un mundo más allá de la imaginación con TV digital y cobertura a nivel nacional con 18 canales de deportes e internet ilimitado de alta velocidad. Es momento de conectar tu casa a lo mejor de la TV, internet y telefonía fija. Ya estamos de regreso a Extra TV y para mostrarles todo lo que está pasando en el mundo, en Honduras, comentarles de todo lo que está pasando. Este programa lo voy a dedicar así a algo más tranquilo. Este es una tienda que me gusta y donde ustedes pueden venir a buscar lo que a ustedes les gusta para que su casa luzca espectacular. Ustedes saben que todo el mundo se ha vuelto adicto a las redes sociales. Yo a través de mi teléfono celular, bueno, digo, me da la posibilidad de estar conectado con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, todas las redes que yo quiera. Además, puedo descargar música a través de la aplicación Deezer y tantas cosas que hay en nuestro celular que nos hace compañía. Puedo navegar también en Google y todo lo que me gusta y también hablar por Skype. Puedo hablar con cualquier persona con tantas opciones que hay en Tigo. Así que usted tiene que pensar que Tigo le da la oportunidad de estar conectado con el mundo. Acérquese a una tienda Tigo porque ahí le van a ofrecer un mundo de novedades celulares, bueno, aplicaciones. Por eso yo vivo sonriente porque tengo Tigo. Así que sonría, tiene Tigo. Bueno, este programa, como les digo, ha estado pendiente de las redes sociales porque ayer, por ejemplo, se volvieron a realizar las marchas de las antorchas, que las marchas de no sé qué. Qué bueno que los hondureños están hablando, que están contando lo que no les gusta, que están demostrando, ¿verdad? Y lo mejor de todo esto es que no están en un aspecto así violento. Sí, a alguna gente se les pasa la mano decir cosas así groseras, pero vamos a dejar que la justicia reaccione y ponga a aquellas personas en su lugar con lo que hayan hecho, pues que lo tienen que pagar, definitivamente. Bueno, hoy, como les dije, estoy en la tienda Deco Estilo. Vamos a hablar de varias cosas interesantes que a ustedes les interesa y, por supuesto, a mí también me interesa que ustedes la sepan. Bueno, también quiero contarles que esta temporada, este fin de semana, es la última temporada de teatro en Tegucigalpa. Las compañías de teatro están cerrando ya la temporada de que comenzó. El Motel California tiene las últimas funciones. Hoy todavía tiene chance de ir. Creo que le da chance de ir. Si no, bueno, la última semana, también horas extras en Nova Teatro también está presentándose las últimas temporadas. Y ya terminó Topados de la Risa. No hablamos con los actores, pero la obra está súper divertida. Y vamos a traerlo para que nos cuenten qué significó que una radio haya puesto en escena una comedia. Para mí me parece interesante que las radios hagan cosas diferentes, que estén cambiando, que se modernicen. Y que no solo estén en la radio ahí hablando y hablando y hablando, no ponen música. Y yo siempre tengo la reclamación de todo, le reclamo a la gente. Ponen música en la radio si a veces no sabemos ni quién la canta. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la moda siempre va y regresa. La música también. La música de los 80, por ejemplo, son clásicos hasta el día de hoy. Insuperables por las nuevas generaciones. No lo han hecho. Pero a veces hay gente nueva que no la conoció en su época porque está muy joven. Entonces la escucha, pero no sabe quién la canta. Y sería interesante que las radios por lo menos hicieran eso. Que pusieran a alguien que dijera, este te canciones tal y tal. Que fuera un almanaque musical. Yo pienso que todo tiene que ser aprendido. Porque la gente no está todo, como dicen, desde que llegué yo, nació el mundo. Al contrario, el mundo existe hace mucho tiempo. Y yo, como les digo, siempre hay que respetar a los demás. Y este momento que todos reclamamos derechos, también quiero recordarles que todos tienen deberes. Hay que respetar a la patria, respetar a las autoridades. Si no nos gustan algunas cosas, pero hay que tomar mucho cuidado. O sea, hay que saber reclamar, hay que saber protestar, pero sin destruir el patrimonio de los demás. Yo, por ejemplo, no puedo decirle a la gente, bueno, quiero votar donde yo vivo, lo que tengo. Me ha costado mucho. Mucha gente no quiere perder lo que tiene. Entonces también ayúdenles a las personas a respetar sus patrimonios. No destruyan, no manchen paredes y no ofendan. Porque el medio ambiente está en medio de todos nosotros. Y el medio ambiente no solo son las árboles, las plantas, son los animales, son las personas, todo. El mundo es perfecto. Tendemos que vivir un equilibrio perfecto. Miren lo que pasó con las tormentas de Anteo de Alpa. Unas inundaciones bárbaras, porque el cambio climático nos está pidiendo cuentas. Y las cuentas las pide la naturaleza. Con esas tormentas que caen en un solo día llueve, lo que iba a llover en un solo mes, en un mes, es terrible. Y eso, pucha, que entre ustedes hay lugares halagados por culpa de la basura, jóvenes. Así que, por favor, la basura a la basura. Ya regreso después de este mensaje de Tigo, porque Tigo tiene la oferta para que usted esté conectado con el mundo, planes ilimitados, smartphones, baratísimos y mucho más. Ya regreso después de este mensaje para comenzarles a contar de la moda internacional. Yo no quería decir esto en tele, porque eso no es lo mío. Pero cuando le conté a tres amigos que ahora los Smartphone Prepago Tigo están a 999 bolas, las cosas se salieron de control. Lo escribieron en su Facebook y los amigos de los amigos le dieron like. Se lo WhatsAppé a mi hermana. Ella se lo dijo a mi mamá y así se enteraron todos. Las buenas noticias vuelan. Ahora todos pueden tener uno. Smartphone Prepago desde 999 lempiras. Y recibe gratis un giga de internet. Un mes de Tigo Music. C-Smart. C-Tigo. Regresamos a XA TV. Bueno, ya comenzamos nuestro programa. Como les comenté, este programa va a ser un programa súper especial. Estoy solo en el programa, no tengo invitados, pero sí tengo invitados. De la moda internacional. Siempre me ha dicho la gente a mí, me encuentran acá y yo no sabía que usted sabía de moda. Yo no sabía que usted le interesaba la moda, pero a todo mundo le interesa la moda. A todo mundo le interesa andar bien vestido porque uno se viste para que los demás lo vean. Y también quiero recordarles a todos que el vestuario tiene códigos de vestuario en el mundo. O sea, cada vestuario para cada ocasión, para cada edad y todo. La edad no, pero sí para cada lugar. Entonces, los códigos de vestuario son muy importantes. Las tendencias de la moda son importantes. Por ejemplo, si está haciendo mucho calor, no vamos a andar con ropa tan oscura porque nos vamos a ahogar más en este clima. Si está fresco, pues uno va oscureciendo la ropa. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ir aprendiendo en la hora de comprar su ropa. Hay que armar el armario básico. Aquel armario, por decirlo así, aquel guardarropa o aquella ropa que tenemos en la casa que nos sirve para todas las ocasiones. Por ejemplo, un hombre tiene que tener un pantalón negro, una camisa blanca, un saco negro, una camisa de color, unos zapatos negros, unos tenis. O sea, son piezas básicas que usted va formando. En los próximos programas vamos a hacer esto. Vamos a mostrar cuáles son las piezas básicas que tiene que tener un hombre en su guardarropa para estar a la moda. No tiene que tener aquella tonelada de ropa, ¿verdad? Porque para decir, o sea, tener tanto no significa que tenga un angusto, sino que tiene que tener la ropa adecuada para cada ocasión. Usted no va a ir, por ejemplo, a un velorio con una camisa roja. Hay que respeto, hay que ceremonia, el código de vestuario dice que debemos de comportarnos cortesmente. Entonces hay que usar colores que son así más sólidos, oscuros, para que no se vea aquella profusión de colores, porque a veces el espíritu está muy triste. Entonces es un código de vestuario, no es obligatorio, pero si la gente puede hacer eso, no va a llegar una muchacha de una minifalda hipercorta o melorio o a la iglesia tampoco. O una muchacha con los pantalones que casi se la revientan y todo, o con tenis a una ceremonia formal. Bueno, todo esto son cosas que ustedes tienen que pensar en la hora de escoger la ropa. Bueno, vamos a presentar una colección de moda ahora. Es de varones. Yo la quiero presentar porque, bueno, los hombres en Honduras ahora se están preocupando un poco más por vestirse bien. Y en todas las edades vemos así. Jóvenes, mediana edad, adultos, todos quieren andar bien vestidos. Y andar vestidos con colores y diseños que le van al cuerpo, a las situaciones en que vive y todo lo demás. Este diseñador americano es un clásico de la moda americana. Él diseña perfumes, moda y todo. Calvin Klein surgió en el mundo de la moda en los años 70. Se hizo famoso porque diseñaba blue jeans. Y decía, ¿verdad? En los blue jeans, los blue jeans eran así como que bien pegaditos, son slim fit que dicen esto. Y salió un anuncio de Brooke Chill donde decía, Brooke Chill, entre mi pantalón y yo no hay nada. Insinuaba que no tenía ropa interior. Fue un furor. Después apareció Calvin Klein diseñando ropa interior. Que fue un show. Los hombres enseñaban la parte de arriba con Calvin Klein. Y andaban enseñando esa parte del calzoncillo. O sea, el elástico de arriba con el nombre. Era un show, era un lujo y todo lo demás. Después Calvin Klein entró ya en la ropa formal diseñando ropa. Para mujeres y para varones. Y en esta ocasión quiero mostrarle la colección 2015 que es primaveral. Es como verano americano. Y a nosotros nos queda bien este color. Calvin Klein ha apostado por los colores kaki. Son colores como verdes. Que son, por decirlo así, caobas. Esos colores cafés combinados con blanco. Ve a esta colección. Yo sé que le va a gustar. Esto es para los caballeros, para los chavos. Es una moda súper descontraída, así casual, bonita. Para que usted la luzca. Y puede ir buscando piezas. Si no tiene este diseñador, busque de colores parecidos. Para que usted vaya formando su guardarropa correcto. Calvin Klein aquí en Extra TV. Ahorita. 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 ¡Suscríbete! 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 Hotel Real Tegucigalpa El Hotel de los Hondureños Para reservaciones, llame al 2202-4200